Viene la belleza flexible de las panteras urbanas y cosmopolitas. Habla con la firmeza de quien sabe que la escuchan, mientras se deleitan observándola. Dice cosas previstas que están en el poemario La tripulación del Lyricus, esa apreciada basura escrita por un autor, consciente de su condena. Así suenan los versos de los tripulantes del Lyricus en la voz de su autor, José Siles. Escritor, antropólogo, pedagogo y profesor de enfermería. Este es el quinto poemario de su obra en la que el concepto del viaje tiene un peso central. Hay que disfrutar del viaje, ¿no? Lo que decía Cavafis. El fin está en el propio viaje, no en el final del viaje. Pero para mí, desde luego, la vida, la existencia, es un tránsito. Y no creo que sea solo para mí. Creo que es algo que, tanto desde el punto de vista de la física, como desde el punto de vista literario, o desde cualquier otro punto de vista, es ineludible tomar la vida como algo que es un itinerario, es un tránsito, es un viaje. Y en este viaje, profesión y creación poética se entremezclan. Las dos décadas que José Siles ha dedicado a la enfermería están también presentes en las páginas. No hay otra profesión que esté tan unida a lo que es la grandeza y la miseria del ser humano como la enfermería. Entonces eso, evidentemente, te llena y te ayuda en tu actividad creativa. Forma una parte fundamental. Yo me he nutrido mucho de mi experiencia como enfermero. Yo no sería el mismo si no hubiera ejercido la enfermería durante más de, no sé, 15 o 20 años, habría sido. Creo que no sería el mismo ni escribiría igual, por tanto. La presentación del libro se ha realizado en uno de los espacios culturales del centro de Alicante. Junto al autor han estado presentes el editor, Juan Pastor, así como el crítico de poesía del diario Información, Joaquín Juan Penalba. Ambos han destacado la calidad del texto. A mí me parece un libro muy interesante, que tiene algunos poemas donde alcanza un nivel lírico importante, que construye una voz, que al final es lo que importa en poesía, que tenga una voz que no sea intercambiable con otros. Hay una voz poética, en el fondo, y hay un cuajo, como yo me gusta decir, cuajo poético en sus textos, que es lo que realmente a mí me ha llamado la atención. Los tripulantes del Lyricus, 26 poemas para recorrer los paisajes marinos que nos propone este enfermero y navegante poético incansable. A él no le importaría, no, ser inmortal y compartir la eternidad escuchando y observando aquella pantera urbana y cosmopolita que susurra los poemas más invertebrados de la tripulación del Lyricus.